La revista Playboy anunció que a partir del mes de marzo dejará de tener mujeres desnudas en sus páginas. Según los ejecutivos de esta compañía, las imágenes, tantas imágenes disponibles en internet han hecho que Playboy pierda su sentido. ¿Qué impacto tiene esto para los hombres que durante generaciones han dicho con mucha convicción que compran la revista Playboy porque tiene buenos artículos? Claro, por supuesto, todos decíamos eso cuando teníamos que justificar ante nuestras mamás porque estábamos leyendo Playboy, ¿cierto? Mire, yo creo que es el cierre de un capítulo. Yo creo que es otra época, la época del social media, del internet, que permite una serie de opciones que no existían antes. 5,6 millones de ejemplares en 1975 y ahora está solo en 800 mil. Sí, pero sobre todo yo creo que Playboy era un estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, yo que crecí leyéndola por mi padre en América Latina. ¿Cómo justifica? Sí, porque no te permitían comprarla siendo menor de edad. ¿Y tu padre te la compraba? No, mi padre se la compra. Bueno, lo que yo recuerdo, por ejemplo, es que un estilo de vida, por ejemplo, el hecho de ser gourmet, de hacer la comida, de buscar música, audiófilos, o sea, creo que diseminó un estilo de vida que se fue por completo, ha cambiado, evolucionado, 800 mil revistas se dice poco, pero no es fácil. Muchas revistas de América Latina serían felices y serían declaradas éxitos rotundos si vendieran casi un millón de revistas al mes. Es decir, no es poca cosa. Sin embargo, su modelo de negocio se ha cambiado. Básicamente viven de las franquicias que han hecho de su nombre. En otros países las revistas se siguen vendiendo muy bien, especialmente en América Latina. Playboy se viste para hacer negocios. Hay que tener en cuenta que Playboy ya estaba ganando más dinero por la ropa, por las franquicias de su logo, en ropa, en bolsos, en todo tipo de cosas que por la revista. Desde luego, ese internet, vamos, la pornografía en internet ha asesinado completamente a Playboy y era una decisión más o menos inevitable porque si no iba a desaparecer. ¡Gracias! ¡Gracias!